Oración a la Reina de los Ángeles Oh Augusta Reina de los Cielos y Señora de los Ángeles, pues has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás. Te suplicamos humildemente que nos escuches. Envíanos las legiones angélicas para que bajo tu manto persigan a los demonios, combatan contra ellos en todas partes, repriman su audacia y los sepulten en el infierno. Santos Ángeles y Arcángeles, defiéndenos, guárdanos. Oh buena y tierna Madre, Tú eres siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, envíanos los Santos Ángeles para defendernos y para rechazar lejos del demonio, nuestro cruel enemigo. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. Coros Angélicos, rueguen por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros y por el mundo entero, que tanto lo necesitamos. Amén. Magnificad, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes, y nunca solos nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte. Bendíceme con un like, por favor, para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente. Bendecido día para todos. Bendecido día para todos.